Este jueves y viernes 17 y 18 de mayo se traslada el reto KOF a la Universidad de Guayaquil. El reto es simple, me ganan el KOF, ganan premios. Para más información tienen que ir al evento a preguntar las reglas y todas esas cosas o ver videos antiguos de invitaciones al reto KOF. El evento se llama Atsui Anime. Repite el mismo nombre, repite el mismo sitio y espero que repita la misma diversión o se maxifique la diversión. Bueno, porque sí estuvo chévere ese evento, hice entrevistas, hubieron buenas peleas, hubieron buenas anécdotas. Hice un gran resumen del anterior evento con este nombre. Así que esta es otra oportunidad para que ustedes, personas de Guayaquil, no se pierdan. También personas de Ecuador que quieran visitar Guayaquil, quieran visitar el evento o visitarme a mí. Pueden dejarme por Facebook sus peticiones de series, de impresiones en papel foto. En el anterior evento querían un mini póster, como le llaman. De el grupo The Doors, ya. Les va a tener algo de Marvel, también pidieron de los X-Men. Va a tener algunas impresiones de papel foto de algunas de las sagas de Marvel. Una de las cosas nuevas que va a ver son las tarjetas. Visiten mi stand para que tengan este artículo de colección prácticamente. Otra cosa que tenías que informarles es sobre el Comic Crash. Este evento que hace tiempo le hice un video, se ha pospuesto hasta el 23 y 24 de junio. Obviamente no va a ser otro video de invitación para este evento, así que por eso lo estoy incluyendo aquí. Para futuros videos e invitaciones voy a estar compilando todos los eventos a los que estoy seguro que voy a ir. Para así no hacer videos por cada evento, sino aprovechar el video para mandar todas las invitaciones posibles. Así que lo último, como siempre, si desean ser parte de mi Bunker, no se olviden de contactarme por Facebook para hablar los detalles. Eso va a ser todo por este video, no se olviden de ver estas recomendaciones para que todos sigamos en el Bunker de Clarvans.